La Universidad Autónoma de Puebla La Universidad Autónoma de Puebla La Malinche La Malinche Cuando se dirigían a ese lugar Fueron atacados por los habitantes armados de machetes y palos Con machetes y palos Habían sido confundidos con estudiantes de la Universidad de Puebla Y se decía que pretendían colocar una bandera rojinegra en la iglesia del lugar Una bandera rojinegra en la iglesia Carajo A ver, a ver, a ver Julián González Bien Roberto Rojano Así es Jesús Gutiérrez No Carrillo Jesús Carrillo Ramón Gutiérrez Perfecto El herido Miguel Flores Cruz Está internado en la Cruz Roja de esta ciudad Hubo otros lesionados entre los mismos agresores A las 0.40 horas 0.40 horas El pueblo continuaba en desorden Los cuerpos de los empleados de la Universidad de Puebla Quedaron destrozados Y hasta ahora No ha sido posible identificarlos Es todo Oye, ¿quiénes fueron los muertos? Bueno, se saben los nombres, pero no quién es quién ¿Tienes fotos? No, creo que haya tiempo Pero si hay algo más te hablo Ok, gracias Gracias ¡Gracias! 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 La Malinche O más bien Malintzin Hermosa, espléndida montaña 4.150 metros sobre el nivel del mar Volcán muerto Rodeado de tierra seca Erosionada Vecina de los grandes volcanes El Popocatépetl El Iztasíhuatl El Citaltépetl O Pico de Orizaba Malintzin en Náhuatl Es la nuera recién casada Es Malintzin para el suegro Desde que se casa Hasta que tiene el primer hijo También se le llamó Matlal Cuellotl La señora de las faldas verdes En Náhuatl Se pluralizan las palabras Que implican vida Movimiento La montaña tiene plural Porque no es inerte Vive San Miguel Canoa Está en las faldas de la montaña Dentro de las 34.000 hectáreas De la zona que pertenece Al estado de Puebla Es una de sus 14 comunidades 50.000 personas Forman la población de la zona El porcentaje de erosión Es 100% La población toma pulque En vez de agua Y carne solo cada 8 días Aunque algunos Ni eso San Miguel Canoa 1968 5.945 habitantes Muchos no hablan español La mayoría es analfabeta O semi-analfabeta Está solo a 12 kilómetros de Puebla La capital del estado Se llega por una carretera Pavimentada San Miguel Canoa Es la frontera con la montaña Los hombres y mujeres del lugar Han construido con sus propias manos Un camino que llega hasta las faldas Hasta los viveros de la Secretaría de Agricultura y Ganadería Y el campamento de la Delegación de Conservación de Suelo y Agua La gente vive en su mayoría de la agricultura Según las estadísticas Se cosecha maíz Frijol Papa Trigo Haba Ahorita estamos sembrando maíz Sembrábamos frijol Ya no se da ni pa' nada Haba Pues Va tiempo De lado, de lado Tiempo no da en un lado Da en otro ¿Frijol? Pues Unas gentes sacan Otras gentes que no sacan Unos años da Otros años no Papá No Que va Papá no Ay, de repente poquito Trigo No, ya no Antes sí Gente mayor parte sembraba trigo Pero ahora no Ya no siembran Vivimos de bien Como vivíamos antes, no Hay pobreza La cosecha Pues De bien, de bien No es seguro cada año No piscamos nosotros Carga parejo Solo carga disparejo En veces sacamos Noventa En veces tantito pasa cien Cuando no viene bien la cosecha Sacamos hasta nomás Ochenta cargas Con el padrón, ¿verdad tú? Gracias ¿Cuánto se saca? No, no vendemos Sino que guardamos Y con eso ya vamos pasando todo el año Vamos vendiendo Cincuenta Treinta Sesenta Cien kilos A según el día que lo va necesitando Y en veces Hasta nomás diez kilos De dinero No No No, no tenemos ese No hacemos cuentas ese ¿O sí? La gente tiene que recurrir a la explotación de la madera La tala inmoderada y clandestina Pero a los ojos de todos Leña Carbón de madera Madera para la construcción que los hombres venden en la ciudad Para poder sobrevivir Cortan leña Hacen carbón Sacan viga Morillos Unos son dueños De nosotros, de allá del pueblo Otros Ya no más agarran Ya no más agarran Ya ni les decimos nada Ya no los paramos porque Matan Sí Pues Lo que da la tierra no alcanza Y pues unos trabajan De piones con otros de nosotros Pero la mayor parte trabaja en Puebla De albañiles Ayudantes de macheteros de camión En los molenos de trigo En las aguas potables del ayuntamiento Unos están en la fábrica Pero pocos Hay tres escuelas primarias Una pertenece elegido Otra está en la parte alta del pueblo Y en el centro está la más reciente Escuela Benito Juárez Existe además una escuela secundaria Recién inaugurada No todos van a la escuela Pero la mayor parte sí Para secundaria Pocos De cada diez Dos Tres En veces hasta ni uno En el primaria un chingo Pero ya en secundaria poco Poco Los que le entran porque sus padres pueden Llegan hasta el tercero de secundaria Está dividido Otros Los ricos Como los hijos de los de los camiones Van a Puebla A estudiar Nosotros gestionamos Que se hiciera una escuela Prefabricada del gobierno Que ahora se llama Benito Juárez Antes aquí En el mero pueblo Nomás había la escuela del señor cura Como en todos los pueblos Hay una iglesia También aquí el párroco Ocupa un lugar importante En la organización social Y su influencia es determinante En la vida del pueblo Pero quizás sea difícil Encontrar a un párroco Tan particular Llegó con su cocinera O ama de llaves A San Miguel Canoa Hace ocho años Procedente de Aguatempan, Puebla De donde salió Dicen sus enemigos Ante las protestas De los habitantes Por lo que llamaron Sus abusos No, venga Si usted también Y ciérrense un poco Desde que llegó Formó varias congregaciones Los congregantes Se hicieron sus incondicionales Y a través de ellos Empezó a controlar el pueblo En la iglesia En la iglesia En el misterio De la cruz De la vida Quienes están contra él Aducen que tiene un dominio completo Sobre buena parte del pueblo Es el cacique Pone alcaldes Regidores Jueces de paz Controla el poder Es además tesorero De la junta de mejoras De la junta del agua potable La luz eléctrica Etcétera Adoremos al señor Adoremos al señor Cuervo Embargos, atropellos En 1963 Bajó el agua de la montaña Recogió 170 pesos Por cada jefe de familia Y puso una fuente Esa que está junto a la iglesia Para que las gentes Llenen sus botes A los que dice Que es que son sus enemigos Se las niega Después 100 pesos Para gestionar Que Canoa No se anexara Al municipio de Puebla Se anexó Y el dinero Pues voló Pero pues Como dice Que es amigo De gobernadores Y políticos A cambio Dice Consiguió Que se construyera La carretera Y se pusiera el teléfono Las autoridades locales Pues se las pone Cobra la luz El puente Que mandó a hacer En la segunda barranca 50 centavos Vinieron los compañeros Del CCI A hacer un mitin Llamó a su gente Con la campana Los encerró En la iglesia Les dio harto Neutli Les dijo Que ahí estaban Los comunistas Que querían Llevarse a otros Del pueblo Para ser los ateos Y enemigos De Dios El presidente auxiliar El juez El comandante De la policía Vinieron a decir Que no se podía Hacer el mitin Entonces Salió toda la gente De la iglesia Y los compañeros Tuvieron que salir corriendo Al mes Volvieron Y estábamos preparados Entonces Pidió la policía Por teléfono ¿Quién espías? A todo así Le que llega Que no es de aquí Le preguntan ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Es muy cabrón Pues es que no quiere Que le quiten su pueblo Cuando las elecciones De anterior De dos años Llamó a misa de cinco Y dice Hoy votan Por los candidatos nuestros Porque defiende Nuestra P Nuestra iglesia A las ocho Otra misa Ya ni los dejó salir Los contó Los formó Y los sacó A votar Y con palos Y con tierra Apachársela los ojos A los del otro partido Es muy cabrón No doy los cien pesos Que se ponga a trabajar Para que sepa Lo que es ganar los quintos Pero otros habitantes Del pueblo Consideran que su párroco Es un hombre bueno Abnegado Emprendedor Dinámico Desinteresado Busca el bien de todos Y ha hecho mucho Por el pueblo Al padre se debe Que el pueblo Tenga luz eléctrica Él hizo las gestiones Ante la Secretaría De Agricultura Para evitar La erosión del suelo Él ayudó al gobierno En la compra del terreno Para la zona fabril Él ayuda a las autoridades En el cobro De las cuotas Del puente La luz Y la carretera Y los terrenos comunales El pueblo ya no lo aguanta Se metió un escrito A las autoridades eclesiásticas El año pasado Una carta con recibo Con acuse de recibo Al mero papa Pidiendo su destitu Su destitución ¿Qué ha hecho la gente Que lo acusa por el pueblo? Es gente que busca problemas Mal aconsejada En cambio el padre Introdujo la luz El agua La carretera Y el teléfono Déjele Por el agua cobró Cien pesos cada uno La luz Chingadera Ciento setenta y cinco Y todo lo demás Que cobra Si no más cobra Carretera Pues dice que es Amigo de los meros chingones Allá del gobierno Vean las obras Que estamos ejecutando El padre Nos ayuda Quienes lo atacan Son los enemigos Del progreso De nuestro pueblo Si usted gusta De ahorita no Porque ya vamos a trabajar Pero más adelante Los puedo llevar A la Malintzi Conozco bien los caminos Conmigo Seguros y contentos Hay gente cabresta Pero conmigo no Yo le quiero decir claro Y como amigo De su confianza De su persona En este pueblo Va a salir algo De chingadera Ya traemos mucho Por Dios Y el pueblo Ya trae Sosto desde antes Andan diciendo Que ya nos van a matar Que ya nos van a robar ¿Qué pasó, Moy? ¿Te animas? ¡A qué chiva! No, mano Ya no soy alpinista Como tú Ah, bueno Lo que vamos a practicar Es montañismo Hay que aprovechar Es un puente de tres días Ya estoy muy bueno ¿Y eso de andar subiendo cerros? ¿Van al Popol? No, a la Malinche Es más fácil ¿Te animas? No, voy al pueblo Con la vieja y los chavos ¿Quién es va? Están puestos Amado Pérez El Picapiedra Algelín Ramón Hilario Miguelito Rojano Y unos cuates suyos El Marroquín También mi hermano quiere ir No, papá Oye, por ahí son re bravos, ¿eh? Ah, pues eso dice Yo he subido dos veces Mira, la primera Pasamos por la cancha De básquet De San Miguel Canoa Nos pusimos a jugar veintiuno Llegaron unos del pueblo Y le entraron A la salida Por el ejercicio Y el calor Compramos pulque Unas quícaras Cuarenta centavos Me acuerdo Y la gente muy bien Recuates La segunda vez Fuimos otros seis compañeros Ah, pues ahí está Ramón ¿Verdad, compadre? Pues eso está bien picado ¿De qué? ¿De qué se trata? De la excursión, el quince Uh, pero ahora sí subo, me cae Oye, pero si va el bombo Yo ya no lo cuido, mano Sí, esa vez fuimos seis compañeros Y nos separamos en dos grupos A mí me tocaron los gorditos Ay, sí, sí Y aquí mi compadre Y Francisco Pedro El Corbatas Y el Marroquín Se agarraron en equipo Y ya llegando a la cantera Cada quien que agarra su camino Y unos, no, que es por acá Y yo, no, que es por acá Y realmente agarré el camino Más difícil Sí Y como eran gorditos Me acuerdo yo Sí Que caminaba a diez metros Le daba vuelta la soga Y ellos subían Y así me los llevé Ay, sí Gordito pero macizo Pues yo no sé más Que hasta me iban a venir A buscar para las olimpiadas Ah, mira, mira, mira Y luego, ¿no? Que tú eras el experto conocedor Nos llevaste por un camino Bien canijo, mano Pues nomás llegaron a los arenales Pues sí Es que el bombo empezó a vomitar Y a ponerse pan Se dio el mal de montaña Empezó a volver el estómago Y a desmayarse Yo me regresé por los otros Ustedes se bajaron Hasta el albergue, ¿verdad? Sí Y eso que no soy experto Pero pues Me las arreglé Para encontrar el camino Y jalando al bombo Que iba bien jodido, mano Oye ¿Y ahí dónde quedarse Si te agarra la noche? La mera cantera De donde está la pared Así se ve desde aquí Hay una chocita De troncos y paja Pero está toda destruida Esa ya nos quedamos Abajo de la ropa, ¿verdad? Sí Y el frillito sabrosón ahí Ese día Me llevé un machete Y cuando íbamos a agarrar El monte Uno de los campesinos Nos dice ¿A dónde van? Pues allá arriba Que le decimos Con tu machete Haber pensado Que íbamos a destruir El monte La gente de allá Se dedica al negocio Este de hacer bolas de carbón Es uno de los negocios Que tienen allí Tienen sus hornitos Y hacen sus bolas de cisco Luego muchos Ni español hablan Sí Pero el marroquín Bien que les platicaba Y les entendía La vergüenza Y fue por su lado Bueno amigos Me la tengo que ir a rifar En un partito de básquet Tengo que dejar tus papeles Pero por ahí nos vamos Bueno mis matacuaces Todo es posible en la paz Cuánta hueva ¿Qué pasó con ese respeto Mi chaparrín? ¿Qué haces? Pues aquí Conociendo la actualidad ¿Y qué? ¿Usted también va A las manifestaciones De desagravio? ¿Yo? Pues a poco me pagan Se me hace que usted Es uno de esos granujas Y alborotadores Criminales y anti-mexicanos Que como dice aquí Que los sociólogos Y los psicólogos Que con toda su ingenuidad Y pedantería Sácalo Les han inventado Les han inventado filosofías Y coartadas Disculpas Y paliativos ¿Qué saben nuestros jóvenes Pandilleros y glandulares De estructuras políticas Económicas Y sociales Como para poder Cambiarlas Y sustituirlas Por otras más justas Y eficaces ¿Qué saben del señor Mars? Y por supuesto Del señor Marcuse ¿Qué saben de gramática Y de ortografía? Ya ve Se me hace que usted Ni sabe nada de gramática Y anda también Con sus paliativos No Yo ni me meto A usted todo Se la persina, ¿no? ¿Lo has visto a Rojano? Pues sí, aquí estuvo Pero dijo que iba Al barroco A lo del sonido Bueno Pues yo ya me voy Tengo que ir a darle Órale Con ocho o diez metros De manta Se puede armar una tienda Bueno No una tienda Pero algo es algo Sí, porque allá arriba No hay nada Me van a prestar una cámara ¿Vas a llevar la guitarra? ¿Cómo voy a subir con la guitarra? Hay que llevarlo más liviano Lo más que se necesite ¿Vas a ir a la reunión De los empleados? No Tengo que ir con unos cuates Están enseñando a dibujar ¿Y ya le haces? Se hizo un Cristo Que le regalé a mi hermano ¿Listo, compañero? Bueno Luego nos vemos Órale Pero el juez sigue Se agarra Se va a poner dura la cosa, ¿eh? Yo al menos no conozco No sé qué es un grupo Y qué es el otro No sé qué pelean, mano Yo personalmente Estoy con los estudiantes Yo también Sé que hay errores Que se alocan Pero en el fondo Lo que buscan es positivo para el pueblo Claro Lo malo es que se están poniendo Con Sansón en las patadas Sí Lo que pasa es que nosotros Somos trabajadores ¿Y eso qué? Y yo creo que los trabajadores No se han compenetrado mucho Con los estudiantes Ay, cómo no El trabajador es uno El estudiante es otro Claro Lo respetan Lo respetamos Pero somos muy aparte Lo que pasa es que no sabemos nada Solo lo que dicen los periódicos Ya ven cómo son los pinches periódicos Ay, todo ese cuento del desagravio Y esas cosas A ver, ustedes que son de la mesa directiva Pero eso se me hagan, mano Eso de poner una bandera en el Zócalo de México Carajo, mano Ay, mira, pinche pica piedra Una de las cosas en las que estuve más pendiente Fue cuando izaron la bandera de huelga en la Plaza de México ¿Y eso qué? Eso hizo que se tomara como si fuera una bandera comunista Claro Aquí han venido comisiones de estudiantes Para explicar cuál es la situación real del movimiento A ver cuál es Y cuál es la represión que está siguiendo el gobierno Es lo importante Sinceramente, yo estoy con los estudiantes y creo que tienen razón Como dice Roberto, nosotros somos diferentes Claro ¿Por qué? Vivimos en el mismo lugar y hasta trabajamos en el mismo lugar Pero no es lo mismo Bueno, yo creo que no debemos pertenecer a grupos de estudiantes Conforme al movimiento que se lleva Sí, me doy cuenta que la situación está muy dura Y que los periódicos nomás los atacan Pero vaya, yo no conozco nada de política Pues ya debiéramos irla conociendo Sí, no, sí, tiene razón Y ya debiéramos ir pagando también ¿Y que ya nos vamos? Uy, ya vamos a empezar a comprar un problema ¿Y cómo? Sí, bueno Bueno, pues ¿Qué? ¿Trajiste otra vez el billete de a mí? El joven Santiago Arce Dedica con todo cariño esta pieza A la señorita Josefina Luna Coyot De la sección cuarta Son 25 centavos Reconozco, señor Que soy culpable Sé que fui pecador imperdonable Hoy te pido, señor Creo que anoche salieron otra vez a las calles Y a lo mejor hasta pusieron la bandera en catedral Lo dijo el del fútbol en la televisión Comunistas Hijos del diablo Ateos Enemigos de Dios y de nuestra santa madre iglesia Ya me voy, padre Que Dios te acompañe, hijo Hay que estar alertas Como lo he venido repitiendo Van a venir a buscarme Todas esas calumnias Todas esas difamaciones Esos escritos al obispo Y hasta al papa Sus enemigos escribiéndole Para difamar a uno de sus más fieles siervos No se enoje usted Ya sabe que le hace daño Saben que si yo no estoy aquí Se van a quedar con el pueblo Todo empezó cuando llegaron esos del CCI Ellos alborotaron Dividieron al pueblo Ellos son los que incitan A los que no quieren pagar Están envalentonados, claro Ya ni siquiera temen Que los deje solos con sus pecados A la hora de la muerte El día que los corrimos Debimos ser más enérgicos Dios nos da derecho Para defenderlo de sus enemigos Pero ese Martín Tuvo miedo Debimos ser más enérgicos Para que no vuelvan por aquí Para que se acaben las calumnias Sosieguese usted Desagradecidos Después de todo lo que he hecho por el pueblo Son enemigos de Dios De la iglesia Son herejes Pero también son enemigos de este pueblo De su progreso De todo lo que hemos hecho estos años Y ahora le dedicamos una canción a Pablo Arce Pa' que se acuerde Nomás anda dando vuelta Y no paga lo que le toca Si hasta en mi propia cara Coqueteabas mi vida Que será mis espaldas Y yo preso por ti Unos guardias Ese Nicolás H Que venga su esposa Ya está tirado tanto Netflix Ya está encuerado Que venga su esposa Con un costal para llevarlo Que traiga una carretilla Para recogerlo Ya no se da cuenta Ya se tiró La religión Que te la van a quitar ¿De dónde? Esa no te la quitan Oye Ay Pedro, pues tus centavos Y luego se llevan a los niños ¿De verdad? Pues que no se ha ido al padre ¿No han visto en los periódicos? ¿No han visto todo lo que hacen? Está en la televisión ¿Dónde es que vas? A Puebla Ahora tú Dame los delicados Voy a componer el micrófono Y a comprar una medicina Tota Yo quería ir a tu casa Echar unas mentaditas por las bocinas Pero te llevas el micrófono Y luego de repente lo necesitamos Hay que estar listos Pues ahí está el otro ¿Qué estás malo? ¿Para qué vas a comprar medicina? Pues mi vieja Está sangrando de ahí De ahí Donde es la virginidad de las mujeres Vente No tardamos A mí yo que voy a hacer a Puebla No Mejor preparo el temazcal Vamos a estar preparados Para atajarlos A lo mejor ahora nos morimos ¿Qué? ¿No has visto el periódico? Ve con el padre Para que te lo lea Ya no tienen juicio ¿Qué caso le hacen el padre? ¿Qué nos van a quitar? No tenemos nada Pero lo dije El pueblo trae susto ya de anterior De veras feo ¿Cuál es el padre? Nareo Olimplicamente Haga lo que haga Use camisas, corbatas Y ropa interior Saga Quedan bien Azageral a 2 Poniente 115 ¿Qué nos van a quitarlo? ¿Qué nos van a quitarlo? Veo No, no vienen a mañana Me toca guardar en la tarde Con las 4 En 9 Norte y 16 Poniente Adelante, Gapenil 109, su canal favorito de Puebla. La actitud asumida en el terreno de los hechos por la porción facciosa de los estudiantes universitarios y politécnicos que ha causado tanto daño al país, dentro y fuera de sus fronteras, quedó situada tal como es. De hecho, y de derecho, un intento de usurpación de funciones. Según los acuerdos tomados en el último mítin de Tlatelolco, continúan su propósito definido de alcanzar parcialmente el poder público. Intentan, a través de la acción callejera y el terror motinesco, tomar en las manos de una muchedumbre tumultuaria la dirección del país. Lo que pone de manifiesto la insensatez y las reducidas entendederas de quienes fueron capaces de concebir semejante posibilidad. La claridad, mesura y civismo con que se han expresado y actuado en todo momento las autoridades, se estrellan ante un propósito negativo que resulta evidente. La solución significa la paz. La paz significa la Olimpiada. A toda costa impidamos la paz. Lo que proponen los conjurados es frustrar la Olimpiada. Es la antipatria en acción. ¿Qué pasó, Juliana? ¿La vamos a hacer? Está un poco feo, hay norte. Además, no han pagado. Pero si pagan, ¿cómo no? La hacemos. Así está el Zócalo, mira, así está el Zócalo. Aquí a las cuatro en punto. Todos por bien esa montaña. Y si llueve, el temporal se pone muy fuerte allá arriba. Hay que llegar antes de que anochezca. Voy a ir por Jesús a ver si quiere ir. Yo voy con Miguel a comprar algunas cosas. La manta para la tienda. Oye, quiere llevarme 22. A tirarle a los conejos. Y el radio para oír música, ¿verdad? Nomás que no pesen mucho. Aquí a las cuatro, ¿eh? Órale. Roberto, no se te vayan a olvidar las cuerdas. No. Sale. Sí, no me alcanza. ¿Puedes poner algo? Mejor llévo mi 22. Buenos días, señora. ¿Está Jesús? Sí, Julián. Está acostado. Pásale. ¡Jesús! ¡Es Julián! Pásale. ¿Qué pasó? ¿Estás enfermo? Como no te vi en la chamba. No quiero salir. Le había dicho a mi señora que no estaría para nadie. Uy. No, mira. Es que me invitaron a una pachanga. Pero no tengo ganas. Van a ir unas gringuitas. Pero el trago y eso, tú sabes, a mí no. Usted venía a invitar a la excursión con los muchachos. Ya te había dicho algo, ¿no? Digo, no habíamos quedado de nada. Pero como te vi, ganas. ¿A la Malinche? Juega. Vamos. ¿Qué hay que llevar? Pues una cobija, ropa gruesa. ¿Tienes una mochila? Es mejor para llevar las cosas. Y ahí tengo dos, si quieres. Ahí tengo una linterna. Nada más hay que comprarle pilas. Miguelito va a llevar su 22. ¿A ti qué te gusta tirar? ¡Qué padre! ¿A qué horas nos vamos? Pues quedamos de vernos en la universidad a las cuatro. Paso por ti. Juega. Dale. Nos vemos. ¿Qué? ¿Nada más vamos a ir nosotros? Ustedes tres. Nosotros tenemos que darle a la calacha. Quiero entrar a los demás. ¿Y ese pinche casco qué? ¿Qué, no puedo? Acá el marciano no entiende. Es para la expedición. ¿No se usan así en tu planeta? ¿Van a subir hoy hasta arriba? Si salimos pronto, sí. Es fácil. No es el popo ni el pico. Ay, ¿a poco ya has subido al pico? No, eso sí es para adultos. La parte más fácil es la cara norte. La media naranja. No. Hay grietas. Y cuando ha nevado la noche anterior es difícil porque la cabeza de la nevada no ha soldado. Entonces se producen puentes falsos. Este es el peligro que tiene. Hay que ir probando la nieve con el violet y de preferencia ir con alguien que conozca ese tipo de nieve y encordar a los de 20 metros. No hay que ir. No hay que ir. Sí. Mira, hace como cuatro años salió un grupo de poblanos, pero de los más experimentados. La noche anterior había caído un fuerte temporal, pero como eran experimentados siguieron y a la tercera grieta ¡sas! ¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás? Oh, espérate. Déjame terminar. En la luz enterró a tres. Solo sacaron a uno. A los otros dos lo sacaron uno a los seis meses y otro definitivamente no lo sacaron. Mira, me la prestó el señor Ávila. Sí. A ver si quedemos en una grieta y dicen lo mismo de nosotros. También conseguí un cuchillo, mira. Pareces árbol de Navidad. ¿Qué pasó con el rifle? No, pues qué voy a cargar. Pesa mucho. Ya lo iba a traer, pero no podía ni agarrarlo. Luego mi mamá me dijo, ¿qué vas a cargar? ¿Te vas a comprometer por allá? No, dice, vete así. Uy, parecen niños. Lo que mi mamá me diga. Mejor no vamos. No vino nadie. Y sin el rifle no tiene ningún chiste. Pero traje el radio. Ah, yo no sé para qué. Allá arriba no hace falta el ruido, van a ver. Es un lugar así, bien hermoso. Un lugar donde existe todo el silencio, toda la tranquilidad del mundo. Una cosa muy bonita, sin ruido. Yo la he sentido. Considero que es algo así como entre la vida y la muerte. No sé. Ay, sí. Vas a decir que es el cielo, ¿no? Ahora sí, todos me regañan. Hasta mi novia dice que está muy feo el tiempo. Mejor de aquí se rompe una taza. No vino nadie y el chaparro no trajo el ritmo. Ya que estamos aquí, somos cinco. ¿Para qué queremos más? Pues sí, ya estamos centrados. Vamos. Como quieran. Pero si vamos, vámonos ya. Vámonos. Son cuatro y media. Hay que salir si quiere a las cinco para llegar a más tardar a las cinco y media a San Miguel. ¡Pues órale! Armando quería verte. De ser el barroco. Ok. Bien, alguien si quiere que nos alcance la terminal. Ya nos vemos acá. Ya me voy. ¿A dónde vas? Se la malinche. Con los otros compañeros. Pues anda, vete. ¿Pero qué chingados vas a hacer ahí? Ya me comprometí. Y ahora sí, como dice el dicho, el gusto es gusto. De hecho, la bendición, la mejor ya no arrepesa. Bueno, pues gracias. Cada quien paga las suyas. Ya no tarden en llover. No, 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 no. No, 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 no. Nos tocó ya seis veces por cabeza. Para mí está de pierna y de jamón. Ay, mocacines de gamusa. ¿Para qué llevas esos zapatos? No sirven, se te van a molar. Ya ves, yo soy así. El prototipo de la moda. ¡Ah, sí! Vamos a pie. Para una botellita, ¿no? Allá arriba, con mucho frío. Tenemos que echarnos un trogo para estar más o menos a tono. Dos vienen a tu operacha, ¿no? De cinco por toco. Dale. Dale. Dale, pues. Vamos. Compré los cuartitos. Uno de presidente y otro de tequila. Mejor vamos a la casa del señor Maldonado. Ya ven que ahí se pone re bien. Si el plan era ir a la Malinche, vamos, aunque seamos pocos. Sala dentro de diez minutos, pero ya está lleno. Mejor nos vamos en el otro, ¿no? Sala dentro de media hora. Vámonos parados. Sí. Sal, son veinte minutos. Miren cómo está el cielo. Nos va a agarrar el temporal. Vamos en este. Ahora. Vamos, ahora. Sala, dale. Sala, dale. Sala, dale. Sala, dale. Joder. Va, va, va. Múrra, dale. Mándale. 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 Muchachos, una parra en la universidad. Árale. Una, dos, tres. ¡Goya! ¡Goya! ¡Gayón, cachón! ¡Gayón, cachón! ¡Gayón, cachón! ¡Goya! ¡Universidad! ¿A dónde? ¿A dónde van? A San Miguel, cinco. A ver, cállense. Hola, Ramón. Echa café de infante. Ah, sí. Sí, como cuando... Cuando ganaste el disco dieron en radio fiesta. No, 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 no. No, no, no. Era de puro latón. Ahí les va, ahí está. A ver. Amorcito corazón. Te pico con mi tirabuzón. ¿Estás parado? Ya ven que no hay lugar. Hola. Canta como José Alfredo. Yo te hago segunda. Ya vas. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Ya no quiso escucharme. Pues aquí Chucho quiere apantallar a las poblaciones de la Malinche con su pinche casnito. Y parece que te la sirvió tu hijo. Les estoy sacando de quicio. Ay, ay, ay. Ramón, échate otra. Eso es lo que me he hecho, como un perro. ¿Qué te queda otra? Bueno, 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 bueno. ¿Qué leyes estoy del suelo donde nací? Inmensa nostalgia y padre de mi pensamiento. ¡Ya cállense! Más van molestando. Oye, ¿a este qué le pasa? Bueno, señor, ¿qué le estamos haciendo? No, ya cálmenla. Qué braveros. Son gente de poca cortesía. Ya cálmenla, Robertín. No pasa nada. Tranquilo. No pasa nada. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué buscan aquí? Queremos ver a sacerdotes No está ¿Para qué lo quieren ver? Bueno, mire Lo que queremos es, este Pasar la noche aquí Que nos dejen en la iglesia aunque sea encerrados, ¿no? Nada más para no mojarme No, aquí no se puede Mejor lárguense Porque si no, les va a ir mal Váyanse rápido No queremos problemas Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Nada más pedimos albergue Caca, ¿eso es malo? Lárguense ¿Qué desean? Padre, queríamos ver si nos da un lugar para pasar la noche Venimos de excursión a la Malinche, pero con el temporal, la noche y eso Ya no vamos a poder subir hoy Mañana tempranito nos levantamos y nos vamos ¿Quiénes son ustedes? ¿Tienen alguna identificación? ¿Cuántos son? Somos cinco compañeros No, no traemos identificación Pero venimos de Puebla Somos de la universidad Yo no puedo recibir desconocidos No hay lugar y no voy a dejar en mi iglesia gente que no sé quién es Ni de dónde viene Pero venimos de la universidad ¿Usted puede preguntar? Pues sí Pero aquí no se puede Dígale aquí a mi comandante Déjalos ahí en la presidencia En la presidencia o en la cárcel Ahí ustedes dicen Pues donde sea Ni caso pasar la noche Son estudiantes No, empleados Trabajadores de la universidad Venos un lugarcito Total, es una noche Y es un pueblito Y la cárcel está muy fea En la presidencia No esté el presidente Yo se fue a Puebla y yo no puedo Miren Ahí en la tienda tienen un cuarto Pregúnten si se los rentan Gracias Ya nada más que lleguen y nos vamos A lo mejor consiguieron algo Chingada madre, pinche agua Qué coraje, ya estaríamos arriba ¿Qué pasó? Híjole, hermano Qué gente tan desconfiada Hasta el pinche cura quería que nos identificáramos ¿Tú crees? Ahí estaba que es que el comandante Ya lo estábamos convenciendo para que nos dejara en la presidencia Ya nos iba a dar posada Pero así de un momento a otro cambió de parecer Ya vámonos, ¿no? Fuimos a la iglesia y ya nos querían balasear No, espérate Así son aquí Nos dijeron que la señora de la tienda tiene un cuarto Y nos lo puede rentar Señora Nos dijeron que tiene un cuarto No nos podríamos quedar esta noche Sí, le pagamos A ver, ¿qué dice mi señor? Pero ahora Quiero ver cómo reaccionar cuando rey de la selva Le decíamos a su señora que se nos podría alquilar un cuarto para pasar la noche Íbamos a la malinche, pero ya ve Nosotros no tenemos con qué taparnos Por eso le pedimos ese favor Pues solamente tengo un cuartito Vayan a ver al señor cura No nos queda otra que regresarnos a Puebla ¿Todavía hay camiones? No El último se fue hace diez minutos Pero pues ahí se van a la carretera y los lleva a un sitio Vienen a dejar gente de Puebla y se regresan vacíos ¿Verdad tú? ¡Veo! ¡Tatacumbe! ¡Vayan, quema! ¡Yo pico! ¡Señor de Otsi! ¡Qué vallejo! ¡Señor de Otsi! ¡Vete a ver! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde vamos? Mejor vámonos ya, pinche Julián ¿Aquí llegan los coches de sitio para regresar a Puebla? Puede que sí, a veces Porque ya no hay camiones, ¿verdad? Ya no Y el difunto Cruz Al que le decían el bocón El que trabajaba en la dirección Tenía un ranchito por aquí Yo conozco a su familia Nomás nos desviamos un poco del camino y mañana O el marroquín Su abuelita vive por allá arriba No inventes, además está lloviendo Bueno, si viene un coche de sitio, nos vamos O si quieren a pie Nomás son diez kilómetros Yo creo que si venimos hasta acá, vamos a subir a como dé lugar Vamos a echarnos un volado, ¿no? Mejor vamos a perjudicarnos unas tortas y unos refrescos Dos pepsis, dos manzanitas y un barril rojo Por favor ¡Barril, lavará! ¡Órale, hijo! ¡Órale! ¿Quién es? ¡Órale! 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 ¡Órale, Miguel! ¡Vete a ver! Este particular ¿Vamos a sacar una botellita para echarles un pegue, no? No, hombre, que peguen y que peguen ¿No ves cómo están las cosas? ¡No! 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 Ingeniero ¿Qué? Ingeniero Bien, por el oro ya hace el chorizo Llega. Bueno, pues, nos chiflaremos unas elásticas serpientes. Yo mejor un refresco. Bueno, que sean tres y una carta. Cómo joraba la agüita, ¿verdad? Y va para toda la noche. Aquí nos tiene agarrados. ¿O dónde vamos, Juan? De Puebla. Venimos a la Malinche, pero nos agarró el agua. Y aquí no hay modo de pasar la noche. Ya fuimos a la presidencia, a la iglesia y nada. ¿Sabes dónde podrían dar un lugar? Bueno, pues, yo soy de aquí, pero vivo en México. Vine a cobrarle unos centavos a mi hermano. Y ya vamos a pasar las fiestas aquí. Rosadina, ven. Mira, te presento un amigo. Mucho gusto. Pero, él y sus amigos quieren pasar la noche aquí para subir mañana a la Malinche. Los podemos llevar a la casa de tu abanito. Él tiene mucho lugar. Pues, ¿quién son? Vamos a llevar. Parece que ya conseguimos dónde quedarnos. Este compadre nos va a llevar a casa de unos parientes. Ya vámonos. En cuanto se calme un poco el agua, nos vamos andando por la carretera. Sí, hombre. Esto ya se pudrió. Venimos a escalar la montaña y no nos vamos a regresar nomás así. Si ya conseguimos dónde quedarnos, ¿qué problema? Ya ven que yo no quería porque ya sé cómo se ponen por acá cuando llueve. Pero si ya venimos, ahora lo hacemos. Seguro. Somos tres contra dos. Pero si quieren echamos un volado. Dale. Águila, nos quedamos. Sol, nos vamos. Yo lo he hecho. Ni hablar. Vente, compadre. Este es Miguel, Jesús, Roberto, Ramón. Mucho gusto. Mis sobrinas, su novio. Podemos pasar primero a la casa de mi hermano. Es como si fuera mi casa. Ya he llevado guantes otras veces. Ya se calmó el agua. Pues vámonos. Vámonos. Pero mira. Mira el delfino. ¿Y ese desgraciado? Mira, es un novillo. ¿Cuánto se debe todo guantes? Cinco pesos. Nosotros ya pagamos. Vámonos. Pues ya vas. Ahora. Vámonos. No lo despaguen. Dos, cuatro, seis, nueve pesos. Váganme. Te doy el texto. Ahora. Ahora, mi chiquito, entrenme. La gordita le está echando los canes. Pues ya. La gordita le está echando los canes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me gusta lamparear conejos, pero a lo mejor hasta mañana subimos con ustedes. Uy, pues yo sé que en México les gusta lamparear estudiantes. ¿Y en Puebla? Bueno, en Puebla no está tan duro eso de los estudiantes. ¿Cómo no? No tanto como en México, pero sí, sí hay movimiento. Bueno, yo soy pintor. ¿Pintor? De paredes. No falta chamba. Aquel es el que agarró uno muy chingón en la vía olímpica. ¡Vamos! 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 Sí, me perdona. De bien, de bien no tengo comodidades, pero pues mismo una noche. Buenas noches. Buenas noches. Al contrario, muchas gracias. Ya le venimos a dar molestias. Mañana los encamino para que no subimos. Vinicius es mujer, es cabrona. No dejan subir a los hombres que no le gustan. Ya más o menos la conocemos. Eso sí, nos despierta como a las cinco si nos dormimos. ¿Cómo no, señor? Hay dos caminos, ¿verdad? Bueno, así se pasan los viveros, se puede ir por los arenales. Pero es peligroso, es peligroso. O por el amillal. Mañana no es el camino. A ver, Ramón. Toma las galletas, ¿sí? Y empártaselas a los niños. Dale, dale. ¿Ustedes son de Puebla o de México? De Puebla. De Puebla. Gracias. No dure el agua, ¿no? El tercero se muere. No lo vayamos a matar. No me de morir antes de que me toque, joven. No. ¿Arreglaste ya el camión? No, ya va a tener cinco días parado. Ya supiste. Me fue a avisar el delfino. Ya me dijo mi chofer que se traga unos vatos de la universidad que venían alborotando. A ver, tú dame una cervecita. Están en la casa de Lucas García. Ese hijo de la chingada tenía que ser. Nomás a los de la universidad les va a tocar. Se va a acordar de sus S.I., sus embargos y sus chingaderas. Ahora no se escapa el cabrón. Órale, doña Andrea. Vaya a decir a la gente que estén listos. ¿Ya le avisaron al cura? Ya fue el delfino. Hasta acá vienen. Ya no tienen respeto. También su primo Lucas. Dios nos ha de ayudar. Vamos a la azotea. Desde ahí se devisa bien todo el pueblo. Cuidado. 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 Vente. Vente a ver a Pánfilo que levante toda su gente. Vente a la sección quinta. Voy a ver a Manuela la sexta por sus magnavoces. Amárrate a la chica, compadre. Y ya somos pareja. Le gustas. Parece que va a haber difunto mañana. Se oye tétrico. En la colonia Américas Unidas. ¿Ya conoces México? Sí. En Nativitas. Ya sabes. Si vas... Shhh. Apágalo. ¿No ves que están durmiendo los niños? Están celebrando el grito. Pero el grito es mañana. Pues se adelantaron. Así se saca, ¿no? No. Ya debe empezar el cabresto padre con su envidia. ¿Son cuentes? Un riemplomazos. Es sábado. Se ponen una pima. Locos con el pulque. Mejor les voy a decir que se bajen y se metan. Vamos. sagen... Ya responden, ¿no? Para las plчасas, que me citan en la segunda season. No necesitan la mujer. Hebería ser la mujer de allí. 예, periodé. Ahora es que amo. Ya están de fiesta ¿Saben dónde trabaja aquí mi cuate? En la Villa Olímpica ¡Mi padre! Van a estar ahí con los atletas y las huendes No, que va Ya vamos a terminar Van a llegar en unos 15 días Creo que ya hay algunos ¡Pues que te den un pasecito! Habla en mexicano, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Quién sabe? De bien, yo creo que son las envidias del padre Es muy lioso Cuando lo fuimos a ver No fue nada amable ¡Puta! Aquí él es el que manda ¡Sí! Los mejores lugares Antes de que nos ganen Ahora sí Vamos a echarnos un trago con el señor Ya vas a empezar No jodas Mañana Allá arriba El padre de Atiro se pone cabrón ¡Ja, ja, ja! Sí Él y la autoridad traen acuerdo Me quería chingar Basta creer No, nos traeré de Atiro ¡Llegaron! ¡Príncipe! ¡Bandidos! ¡Ya llegaron los bandidos al pueblo! Yo tengo mis tierras Por donde depositaron el amellal Me las quería quitar al pinche padre Me dice Regáralo al pueblo No lo regalo Lo regalo donde lo ocupan Pero todas cuatro hectáreas, no, no. Las quería pa' él, el pinche padre. No me dejé y no me ganó el chingado. Pues nomás de por sí agarraron donde el amellal está regando. ¿El amellal? ¿Cuál es el amellal? De la milinci. ¿Qué es el amellal? No, no sé. ¿Qué cosa es el amellal? Del agua. Depositaron en milinci tanques pa' que la tubería baje hasta el pueblo. ¿No conoce usted el colegio López Mateos hasta arriba? ¿Por ahí baja la calle del agua? ¿Cuántas escuelas hay? Dos. Hasta como tres. Sí, tres. La sección tercera y la cuarta. Que la Andrea siga. Si van a poner las banderas, allá ustedes. Mejor le aviso al coronel en Tepeaca. Se va a poner furioso. No puedo. Mire, jefe. Usted nomás préstenos los rifles. Sí los necesitamos. Van a venir más. Las estuvieron metiendo con las señoras y con las mujeres. De bien, de bien, no traía de tanto partido. Ellos sí traen el mero partido. Ahora sí estoy con los del CCI. ¿Son muchos? Hartos. Muchos no, pero hartos. Sí. Pero les digo, el padre y la autoridad traen acuerdos. Ese Martín que está presidente, él lo puso con los dueños de camiones. Dicen, con dinero nunca nos van a ganar. Pero el presidente ahora que está no ganó. El de nosotros sí. Pero no dio dinero. Y el padre no lo quería. Hace dos años se pusieron cabrones con el pueblo. Hasta muertos hubo. Hasta mataron un niño porque ganó el de nosotros. Salieron de la iglesia. Se pusieron a echar piedras en la plaza. Luego fueron a buscar al encargado de nosotros. Entraron a su casa. Y mataron al niño que estaba durmiendo. Y de antes. No, de antes. Al hijo del comisariado. Un muchacho moreno como de 20 años. Estaba bueno. Sí. Los dueños de camiones con el acuerdo del padre. Hasta les pusieron un corrido. Ahorita se los enseño. Ya llegaron los bandidos al pueblo. Los abigeos. Vecinos y gente. Miren, ya vienen. Ya están cerca. Casa por casa. Ya están sacando cosas y animales. Vengan todos. Júntensen en la plaza. Estén todos prevenidos. Vayan a la iglesia. Hombres y mujeres. Vecinos. Gente. Ya vienen los bandidos. ¿Qué hay bandido? De en veces vienen a robar animales. Vamos a ver. Qué ver ni qué nada. Ah, de ser otro lío del padre. Esa que está hablando es la Andrea. Es carmelicana. Carmelicana. Sí. ¿Carmelicana? Carmelicana. Sí, de la hermandad. Cada 16 se ponen el escapulario y hacen misa. Aquí hay harto. Los carmelicanos son de la adoración nocturna. Del corazón de Jesús. Son del día primero. Son de la hermandad de San Miguel, de ahora del 29, tú. Unos son apóstolos, de la Semana Santa. Unos que mataron al niño, apóstolos, y comulgan en veces cada vez. ¿Y usted no es católico? Queda algo, sí, queda algo. Pero por el príncipe Miguel, que yo no me meto con nadie. Oye, como los cabrones esos que matan y siguen católicos, baste a creer. Yo no les creo. No me tienen envidia. ¿Dónde puedo hacer del baño? Allá afuera. Miren, gente, levántense. Ya vinieron los estudiantes que venimos viviendo. Ya van a poner una bandera roja negra en la iglesia. Ya nos van a robar nuestra región. No queremos que vamos a ver altas banderas. No queremos, pero nos van a quitar Dios y nuestro príncipe. San Miguel nos protege. ¡San Miguel nos protege! Oye, esto está de la chingada. No, espérate, no es con nosotros. Ya de aquí nos salimos hasta mañana tempranito. Y alboroto, de bien le hace mal al pueblo los aparatos de su nido. Aquí le decimos así. Por Dios, mentan mentadas de gente. Se burlan. Si una envidia que tiene uno, ahí va a mentarle a su contrario. Y el otro en otro aparato menta también. Mujeres de edades mayores se mentan cosas. Mandan niños. Dedican canciones de burla. Y a mí hace ocho días, en la sección primera, no me nombraron. No me nombraron, pero yo me di cuenta. Ya tiro feo un aparato con tres trompetas que está ahí en un palo. Hay un chingo por todas palos. Ahí las ha de ver. Ay, tú, ¿tú te acuerdas? Una muchacha que ya tiene su niño y no casó. Le tocan y anuncian. ¿Le tocan esa que llora el niño y que llora el niño de a de veras por la trompeta? Ah, sí. Es como una guaracha. Porque llora el niño, mamá. Dice el padre que hables por teléfono a Puebla, a la policía. Porque allí hay unos estudiantes que van a poner una bandera comunista en la iglesia. Y van a matar gente. Bueno. Y dice el padre, yo hablo. Pero luego. Y que vengas tú también. No, yo no me quiero meter. Ella se te olvidó que el padre te ayudó a construir el segundo piso de tu casa. Que él arregló para que te dieran el teléfono. Despierten, hermanos. No duerman. Llegó el momento. Llegaron los comunistas. Nadie debe dormir. Dios y San Miguel nos necesitan. ¿Qué relajo este tren? ¿Andan muchos en la calle? ¿Qué era la puerta? ¿Cómo está eso de que el padre manden el sonido? Pútale, cabra esto, padre. Mentan, se burlan de los que no pagan. ¿Está en acuerdo? El padre trae por el culo al pueblo. Lo trae de susto. Y las cornetas dicen que este no ha pagado, que vendamos los burros y los cochinitos para pagar. ¿Para pagar qué? Pues diezmo y primicia y dominica. Primicia pide treinta pesos, dominica doce. No más piden así. Y como llevan acuerdo con la autoridad de todo. Sí, mire, que es que nos embargan los arados y los animalitos. Y luego va y nos menta en las trompetas que nos vamos a ir al infierno con Juárez. Carajo. No, luego hay que dar una carga de la cosecha. Él pide más. De el que sacas y encargas, él pide diez. Pero pues casi ninguno le da. Una sí. Y luego para comprar candeleros, para pintar la iglesia. Y el pueblo tiene que llevar sacate para sus caballos. Y él siembra los terrenos del pueblo, los comunales. Y él mismo hace su cine domingo. ¿Cómo es posible? ¿Usted no le da? Doy porque doy. Con mis tierras no puedo. Pero por Dios, doy. Sí. Porque nos da recibo. Así se acostumbra el pueblo. Sí, mire. Pasan comisionados casa por casa. El que no da dinero, nos dan recibo. ¿Para qué sirven los recibos? Pues, para que si usted necesita, lo necesita una misa, o un nacimiento de un niño, o un finado que vos te enterrar, o necesita casamiento, va, dice, a ver tus recibos. No traes. Todo. Vas atrasado. No te atiendo. Qué barbaridad. Quéjense al gobierno. Oh. La gente de nosotros metió un escrito al gobierno. Pero, le digo a usted, traen acuerdo, traen acuerdo. De bien, de bien, mucha gente no entra a la iglesia. Como los que pusieron los corridos y el escrito. No entran. ¿Por qué no entramos? De ya entramos, nomás nos ven. De a tiro que nos ven. No entramos mejor, para que no se condenen con nosotros. De a tiro que nos ven. ¡Que les quiten la propaganda! ¡Que les digan cómo vienen los otros! De antes estuvieron aquí unos estudiantes de Puebla, hace como quince días. Muchos de los del padre dicen que robaron. Es chisme. Es chisme. Vinieron a hablar a las gentes, aconsejar. Han de haber sido los de leyes. ¿Venían en un camión? Camión, sí, camión. Y hasta quieren meter un escrito con el padre. Y hartas mentadas de picardía contra la universidad. Te digo, pinche Julián. Es chisme, joven. Conmigo estuvieron platicando. Hasta me regalaron un cenicero. Por Dios. Oye, esto está de la chingada. Aquí está, miren. ¿Pues qué hicieron? Nosotros nada, señor. ¡Calajo! Pedro, sácatelos por la barranca, llévatelos hasta los tubos. Vámonos. Ahí no nos encuentran. Las cosas, déjalas. Están por todos lados. Son muchos. ¡Vámonos! ¡Son estudiantes! ¡Son comunistas! ¿Qué dicen? No, somos empleados. Somos trabajadores de la universidad. ¡Abre la puerta, Lucas! ¡Mamuchigüeca, mamuchán! ¡Vámonos, Lesslie! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿A qué te vas a meter? Yo voy a ver cuál gente. ¿Cuál están robando? ¿Cuáles comunistas? Estos cabrones van a ser una barbaridad. Te lo dije, pendejo. Al oír las campanas del templo me desperté Me asomé a la ventana Las luces del templo estaban encendidas Vi correr a mucha gente por la calle Gritaban que habían llegado unos estudiantes de Puebla Y que iban a lincharlos Gritaban y decían muchas palabras gruesas Estaban exaltados No pude hacer nada Como me encuentro un poco enfermo de embolia Decidí dormir Se encontraban tirados dos cuerpos Y dije a los campesinos que avisaran a Puebla Para que viniera una patrulla Ahí cerca, en las calles aledañas y entre la gritería Sí, los excursionistas fueron a pedir posada Para pasar la noche en la sacristía Pero les fue negada por las cocineras Puesto que, como dije anteriormente, me encuentro enfermo Tal vez su error fue asegurar que eran universitarios En un momento en que hay tensión y en el que el pueblo se siente agraviado Porque anteriormente otras gentes No sé de dónde Habían tratado de realizar propaganda anticatólica En la población El sentimiento católico de esta gente es muy profundo Muy arraigado Buenas noches ¿Cómo que no? Dos domingos anunció el sermón De aquí quince días Gente se preparan Parte lo dijo la misa, parte la noche Invitó a toda la gente Dice Mira Va a venir en quince días Va a pasar Pero ustedes listos Va a venir la universidad Pero me viene a matar Y el príncipe lo viene a matar Por eso El gente creyó Ocho días después Otra vez lo anunció Por eso el señor quiere prevenir A los más humildes y queridos de sus hijos Quiere guiarlos El demonio anda suelto Lo podemos ver todos los días Lo podemos leer en los periódicos Está en todas partes Hasta en los servidores del señor Los sacerdotes que han escrito un documento Dictado por la mano del demonio Aún en Roma Son los nuevos Judas Los que traicionan a Dios nuestro señor Y que ven con agrado Como ya se levantaron los comunistas Que incendian camiones Destruyen comercios Ultrajan a la gente Ya pusieron una bandera Roja como el infierno Negra como el pecado Se la pusieron a las autoridades Eso es una burla Es una grosería La pusieron en la catedral Pero no solo están en México Están en Puebla Y pronto Estarán aquí Hace unos días Algunos de ustedes se vinieron a quejar Que llegaron unos estudiantes Fueron recibidos por algunos De nuestros hermanos Como les digo El demonio está en todas partes En todos los que viven en el pecado En los que no vienen a misa En los que están unidos A esos grupos enemigos de Dios Vinieron a ver si el terreno era fértil Para plantar su semilla Ahora ya no vendrán solo a ver Vienen a matarme Para poder poner su bandera Vienen a quemar al príncipe San Miguel Y cuando ya nadie Nadie los proteja Se van a llevar los animales Se van a llevar a sus hijos Para ser los servidores del diablo Bestias de lujuria Y del pecado Debemos estar preparados Debemos estar listos Debemos estar con Dios Y Él Estará con nosotros No solo el domingo En la misa En el sermón Hacía juntas A las nueve de la noche Con gentes que no más los escogía Los encargados de las hermandades Los creyeron Y otros Porque no más les convenía Estaba encerrado Se asustó No, que va Si le daba gusto Y le dio gusto Ya traía a disposición de varios días Para la fiesta del mero 29 Harta gente lloró con el príncipe Por lo que pasó El padre dice ¿Qué pasó? Nada pasó Porque tiempo de Hernán Cortés El gobernó Dominó Maltrató a la gente Y la gente aguantó Pues más hora Aguántense Aguántense ¡Gañan! No es lo que dicen ¡Colepianos, trabajadores! No nos detienen ¡Van a salir! ¡No es lo que dicen! ¡Que venga a la autoridad! ¡Son obreros! ¡Son trabajadores! ¡Están engañados! ¡Venimos a subir a la Malinche! ¡Ya está! ¡Vamos a rezar porque nos va a llevar la chingada! ¡Venimos a ir! ¡Venimos a ir! ¡Venimos a ir! ¡Aquí vienen ustedes! ¡¿Quiénes son? ¡Somos trabajadores, señor! ¡Venimos a subir a la Malinche! ¡Ya ven! ¿Ustedes ya mataron al dueño de la casa? ¡Aquí también los llevo a la cárcel! ¡Fuera! ¡Aquí van a ir! ¡Aquí van a ir a la cárcel! ¡Lláganos policía, señor! ¡Lláganos a la cárcel! ¡No se van a matar! ¡No se van a escapar! ¡No me quieren disparar! ¡Lláganos a la cárcel! ¡¿Para qué van a la policía?! ¡¿Para qué vinieron?! ¡Me los voy a llevar a la cárcel! ¡No se van a escapar! ¡Me los voy a llevar para que los castiguen! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡No se van a escapar! ¡Háganos esa cárcel! ¡Porque si no, los matan! ¡No defiendan a todos los cabrones! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Cristianismo sí, comunismo no! Cristianismo sí, comunismo no! Cristianismo sí, comunismo no! ¡No, no, no, no! Ahora te inventas a Dios, cabrón comunista. Por favor, no nos he hecho nada. Somos excursionistas, yo no soy de la universidad. Soy obrero de la violeta. ¿Dónde está la propaganda? ¿Dónde están las banderas? Por favor, no me maten. Tengo cuatro hijos, tengo mi mamá. Soy obrero de la violeta. Soy el que trabajó por ellos. ¿Dónde está la propaganda? ¿Dónde está la camioneta? ¿Cuándo vienen más comunistas? ¿Se querían llevar los animales? Salí a ver qué pasaba con tanta gritería. Me dijeron que había heridos. Que hablar a Puebla, a la ambulancia, a la policía. Y al cruzar el patio de mi casa, oí unos tiros. Y me sentí herido. ¿Viste quién fue? No. No más que caigan todos, nos llevamos a la barranca. Hay que quemarlos, enterrarlos, pa' que la autoridad no lo sepa. Tú, vete a hacer el papel a la casa. Están heridos, pegados por los comunistas. Dejen pagar a la cruz en la carretera. Pero no dejen pasar más a los comunistas. Y comieron y bebieron y no pagaron. Y ahora le dieron. Yo se lo decía. El desgraciado tan infeliz, valga, le dio. Ejele. Ya le tocó herido. No más él. Porque no más él. Por príncipe Miguel. No más él cedió. Se estaba guardando la escuadra. ¿Qué dices? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus animalitos? Pues ahí van. Solo que se me dieron dos puerquitos. Y la milpa. Ahí va. ¡No más él cedió! ¡Ya lo destrozaron! ¡Ya cállate! ¡Qué padre! ¡Vámonos! 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 No quiero hacer ninguna declaración. Esto es mentira Mentira que quisiéramos poner una bandera Mentira que hayamos querido saquear una tienda Bueno, los compañeros pusieron lo que les dijeron en el pueblo La versión que publicamos en la voz dominical es una síntesis de sus declaraciones Y de las declaraciones recogidas en el pueblo y las de las autoridades Quiero que me diga aquí delante de todos si no se ajustan a la verdad No, ya le dijo que no Recuerdo todo perfectamente, minuto a minuto Pero cada uno de nosotros vivió cosas independientes Puntos de vista diferentes Por ejemplo, Roberto dice que había una ventana en casa del señor Lucas Yo digo que no Sí, en el fondo, cerca del altarcito Me acuerdo de los gritos en la casa Después fue como una pesadilla Hasta que subí a la ambulancia ¡Achkol! 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 ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Nos vamos a castigar! Porque sabemos que son los responsables de lo que pasa aquí ¡Ya déjennos! ¿Qué diablos debiste hacer aquí? ¿Dónde está el ministro abacadero de la universidad? ¡Siempre la universidad! ¿Dónde está la gente del ministerio público? ¡Déjame pasar! ¡Tómenle datos! ¿Cuántos vinieron? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde viven? ¿Cuántos eran? Cinco y los de la casa ¿Cuántos murieron? Creo que el dueño de la casa ¡Ya suélteme por favor y me aguanto! ¡Maten, cartucho! ¡Maten, cartucho! ¡Y aunque se oponga, dispárenle! ¡Cállense! ¡Vamos a la ambulancia! ¡Salva, salva, señores! ¡Y escuchen! Si el hombre se muere, ustedes se comprometen ¡Vayan mañana, pueblo! Si quieren que lo castellan ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!